¿Por qué somos anarquistas? Somos anarquistas porque ya son demasiados siglos los que llevamos soportando toda clase de gobiernos, a cual más tirano, más ladrón, más embustero, más asesino y más déspota. Somos anarquistas porque no encontramos ninguna razón para que se nos explote y tengamos que trabajar para que un grupo de vagos y sinvergüenzas se conviertan en millonarios. Somos anarquistas porque no aceptamos las leyes que están inventadas para asesinarnos y ahogar nuestros gritos de protesta. Somos anarquistas porque no creemos en vuestras guerras, en vuestras patrias ni en vuestros dioses. Somos anarquistas porque detestamos vuestra policía, vuestros generales, vuestros reyes y vuestros presidentes. Somos anarquistas porque de lo contrario de vosotros sufrimos por las desgracias humanas. Somos anarquistas porque queremos la vida libre, sana, de igualdad y respeto mutuo para nuestros hijos e hijas. Somos anarquistas porque nos ahogan las lágrimas de tanta gente buena y noble que lleváis engañando generación tras generación. Somos anarquistas porque estamos avergonzados de vuestra obra, en la cual no vemos más que muertos, hambrientos, cárceles, policías, militares, religiones y millones de mentiras. Somos anarquistas conociendo vuestro poder, vuestra fuerza, vuestro terrorismo, vuestras calumnias, sabiendo que nos asesináis, nos encarceláis y nos difamáis. Nos llamáis terroristas cuando vosotros domináis los pueblos con bombas, tanques, pistolas, cárceles, torturas y ejecuciones, hospitales psiquiátricos y el infierno. Decís que la anarquía es caos cuando en vuestra sociedad es estatal y capitalista no vemos más que delincuencia, asesinatos, prostitución, robos y desigualdad. Destruís cosechas y millones de seres humanos se mueren de hambre, bombardeáis pueblos, ciudades, países enteros, todo lo arrasáis a vuestro paso. Vuestra ambición, vuestro egoísmo, vuestra poca inteligencia, vuestra ceguera y locura de poder os está destruyendo a vosotros mismos. Vuestros hijos os detestan y vuestras nietas no van a querer ni recordaros. Vuestra sociedad se tambalea porque está sostenida de mentiras, terror, asesinatos, artículos, códigos y leyes, premios y castigos. Por eso somos anarquistas y seremos anarquistas, para que esta sociedad cambie de una forma horizontal. Somos anarquistas porque es necesario que alguien se enfrente a vosotros, que grite vuestras atrocidades sin miedo. Somos anarquistas en la calle, en la cárcel, en la silla eléctrica, ante vuestros jueces y en los cementerios. Porque ser anarquista es ser muchas cosas que vosotros ni comprendéis ni tenéis calidad humana. Por eso lleváis asesinándonos hace siglos. Ponéis bombas y nos echáis las culpas, incendiáis locales y nos encarceléis. Metéis vuestros chivatos y vuestra policía en nuestros medios para crear la confusión y el desorden. Os valéis de todas las artimañas para destruirnos. Y comprobáis con pánico que por cada anarquista que matáis, nace otro. No podéis perdonarnos que somos los que no pactamos con vosotros, los que no creemos en vuestras promesas. Os duele que defendamos la igualdad, la libertad, que creamos en el arte, en el progreso, en el apoyo mutuo, en la educación de los pueblos, que no necesitamos ni dioses ni amos, que creemos en los seres humanos, en la naturaleza, en los deberes y derechos de cada uno, que creamos una sociedad de paz, de amor y de respeto mutuo. Una sociedad que no se parece en nada a la vuestra. Por eso somos anarquistas. El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad.